El flujo de combustible. ¿Va a dejarlo en punto muerto? Puede saltar si quiere. Combustible fuera. Ya lo tengo. Avise a la torre de control. Torre Vandenberg, 946, tenemos una emergencia, no tenemos potencia. Repito, no tenemos potencia. Recibido 946, los vehículos de emergencia están en camino. La pista está delante. Gracias por la advertencia. Vamos en un pájaro con ruedas de triciclo. Mecanismo de proa abajo. Mecanismo de proa aún en rojo. Todo en fase de transbordador. ¿Descarga manual? El control está en su lado. Sujete la horquilla. ¿La tiene? La tengo. ¿Sabes? En una escala de 1 a 10, le doy un 3. ¿Un 3? Se congeló todo el sistema, coronel. Debió ser un problema del software. Quiero que todo el sistema informático de ese avión sea desmontado inmediatamente. Están en ello, señor. Fuera lo que fuera, estaba destinado a aparecer otro accidente. Eso ya lo veremos. Señor, está claro. Pero quienquiera que matase al comandante Atkins quería abortar la misión matando al piloto e inculpando al único hombre que podía ocupar su puesto. Y como no funcionó, intentó eliminarle también a él. Hace seis horas pensaba que el comandante Lory mató a Atkins. Sí, señor, consideré esa posibilidad, pero estaba equivocado. ¿De quién sospecha esta vez? ¿Quién querría frustrar el lanzamiento? A China le encantaría que el satélite siguiera sin repararse durante algún tiempo. Deberían tener a alguien dentro. Estamos sacando las cosas de aquí. ¿Por qué? La tecnología espacial es un elemento de defensa fundamental. No es descabellado suponer que una potencia extranjera hubiese infiltrado a un agente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le diré lo que va a hacer. Va a descansar un poco, comandante. Le quedan menos de 12 horas para iniciar una misión de seis días. Coronel, alguien ha matado a uno de sus astronautas y lo ha intentado una segunda vez. Con todo el respeto, no puede seguir adelante hasta que averigüemos quién está detrás. Comandante, le agradezco su preocupación, pero eso no es asunto suyo. El transbordador será revisado antes del despegue. Está bajo estricta seguridad. El presidente en persona será informado. El lanzamiento es decisión suya. En ese caso, recomendaré formalmente que cancele esta misión. Haga lo que tenga que hacer, pero no creo que eso afecte su decisión. 2.30 horas. Base de las Fuerzas Aéreas de Vandenberg. Menos una hora, doce minutos. El presidente ha dado luz verde. No sin ciertas garantías, imagino. ¿Se sabe algo de ella? El FBI ha revisado exhaustivamente los antecedentes de todo el personal que tiene acceso. Ninguna bandera roja. ¿Se sabe algo de la estación? Aún no. ¿Nervioso? Yo no me pongo nervioso. Mark, le debo una disculpa. Tenía mucho de qué preocuparse preparándose en el último momento para una misión sin tenerme a mí formulando acusaciones. Solo hace su trabajo, Harman. Y yo no debí decirle que perdió su oportunidad. Sé que no fue culpa suya. A por todas, amigo. Se lo me... Complea. 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 Complea.